El monumento que fue traído por el Club Rotario de Villa Lanús, Posadas, provincia de Misiones en la República Argentina, fue colocado en la Plaza Artigas de Carmelo. El aporte guaraní en las campañas de Artigas es fundamental. Y así es que aparece la figura de un indiecito que llegó a gobernar las provincias de la Liga Federal. Fue el indio guaraní que el general Artigas adoptó como su hijo, Andresito. Andres Guacurari Artigas fue declarado por la provincia de Misiones en 2012 héroe misionero. En 2014 la presidenta argentina Cristina Fernández lo ascendió post-mortem al grado de general del ejército argentino. Y del mismo modo, en 2016 el presidente Tabaré Vázquez le concedió el mismo grado en el ejército uruguayo. Un personaje notable de nuestra historia, de nuestro proceso libertador, hijo adoptivo de Artigas, hombre de dos naciones, venerado y rescatado, rescatado también en su memoria en Argentina y en Uruguay. El afecto, el sentido humano del reconocimiento de Artigas a su hijo, pero también el reconocimiento al caudillo federal. Por otra parte, el ministro Javier García anunció que las obras del aeropuerto de Sagarsasú en Carmelo comenzarán el primero de agosto. Seguramente el primero de agosto esté comenzando las obras, que va a ser el primer aeropuerto de este sistema internacional de aeropuertos. Recuerda, no mucho, estuvimos por aquí ya entregando las mismas y el presidente de la República en la piedra fundamental. Así que una señal más del desarrollo y del progreso tengamos en cuenta de todo un proceso que se llevó adelante en momentos de pandemia, pero que empieza a ver la luz y a ser, como decía, un elemento de crecimiento y desarrollo para la zona, para el país, para el litoral, bien importante. Desde Carmelo, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.